Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Nuevamente saludándote. Y bueno, para comentarte que el pronóstico que había dado en la mañana Héctor Jaime Ramírez, que se daba coordinador panista, y que pudiera llegar más candidatos para la Fiscalía de Corrupción, pues se está cumpliendo. Hace unos momentos, hace como 30 minutos aproximadamente, estuvo aquí el abogado, Miguel Héctor Ponce Ramírez. Correcto, Miguel Ponce, sí. Así es, vino para presentar su documentación y registrarse como aspirante a Fiscal Anticorrupción. Entonces ya llevamos dos. Mañana vence la convocatoria y estaremos pendientes de lo que se pueda dar y si hay más candidatos. También comentarte que le cuestionábamos sobre estos requisitos de 10 años en investigación y persecución del delito, y él comenta que pudiera estarse malentendiendo porque desde su punto de vista no está tan limitado o tan acotado. No acota este requisito a que buenos abogados puedan participar, porque comenta, también pudiera ser la Procuraduría, perdón, un juez quien pudiera estar participando para ser Fiscal Anticorrupción. Bueno, es la lectura que él le da a esta convocatoria. Pues ya, ya hay un segundo candidato, nada más para comentarte eso y también mencionar tan pronto que, como ya lo veníamos anunciando en el primer enlace, se aprobó la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras... No, nomás déjame decirte, antes de entrar al tema de la ley, parece que se va a registrar otro en un rato más o mañana, que es Demetrio Waladez Martínez, ex procurador, ex subprocurador de justicia en la época de Daniel Chowell, si no me equivoco. Ah, bueno, ahí está, ya tiene la terna, ¿no? Ahí ya tiene la terna, pero bueno, es una terna donde dos no le son muy cómodos a Carlos Samarripa, ni Héctor Miguel Ponce, ni Demetrio Waladez. Demetrio Waladez además compitió con Samarripa por la Procuraduría de Justicia, cuando él fue designado por Juan Manuel Oliva, el otro candidato impulsado en su momento por Gerardo Mosquedera, Demetrio Waladez. Bueno, vamos a ver qué pasa. Para tener el contexto, Carmen, pero vamos al otro tema. Así es, aprobó la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos luego de tres años de estar insistiendo con dos legislaturas, bueno, que pudiera darse esta ley, pero mira, te parece, estaba a punto de entrevistar y tengo aquí al lado a Raimundo Sandoval, que bueno, ha trabajado mucho en esta iniciativa, bueno, que ya ahora es ley. Si quieres te lo comunico, yo creo que... Por favor, sí, 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 para hablar directo con Raimundo, me parece muy bien. Gracias, Armando, hasta luego. Gracias, Carmen, saludos. Bueno, Raimundo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Raimundo. Pues bueno, digo, no deja de ser importante que después de tanta insistencia, finalmente contemos con una ley, con el inicio de un procedimiento para atenderle a posibles hechos de violencia contra periodistas, Raimundo, pero parece ser que todavía falta mucho camino por recorrer, ¿no? Yo creo que este es un logro, definitivamente, del gremio periodístico, que no solamente ha trabajado en el cabello de la ley, sino que se formó y generó iniciativas y alternativas para alimentar la ley. Hace falta, efectivamente, primero la designación del secretario técnico. Como sabes, la ley indica que hay que hacer una convocatoria para elegir al secretario técnico y formar el consejo, propiamente dicho, con la participación de tres integrantes de la sociedad civil y tres de los periodistas. Es fundamental que en este momento el gobierno no afloje el paso, hagan un proceso de deliberación sobre quiénes podrían formar parte de este consejo. El consejo es presidido por el secretario de Gobierno. Como señala la ley, no solamente tiene un trabajo reactivo en el tercer caso, sino también un trabajo preventivo en la política pública. Además, avanzar en otros terrenos quizás más sutiles de represión a la libertad de expresión, Raimundo. Sí, la definición de agresión quedó suficientemente amplia, igual que la persona de derechos humanos y este periodista. Así que eso permite hacer uso de este consejo y de las posibilidades que ofrece en la protección más amplia de trabajo que realizan tanto periodistas como personas defensoras de derechos humanos. Y, definitivamente, pues falta la implementación, el establecimiento de recursos para esta ley y la operación propiamente del consejo. Muy bien. ¿Los tiempos están definidos? ¿Hay que esperar a que los diputados hagan su trabajo? ¿El reglamento quién lo va a hacer? Como muchos reglamentos, como todos los reglamentos, lo elabora el Ejecutivo. Después de la aprobación, lo tiene que publicarse por el Ejecutivo en el diario oficial de gobierno del Estado. Después de esta publicación, hay 30 días para la elección o para la emisión de la convocatoria. Este, hay que decirlo, es un elemento novedoso de las leyes ya aprobadas. Elegir a un secretario técnico a partir de una convocatoria me parece que es una buena propuesta. Habrá que ver quiénes aparecen en esta convocatoria. Y después de eso, ya establecido el secretario técnico, hay un plazo también para formar el consejo y propiamente comentar las funciones del mismo órgano. ¿Estarás pendiente, Raimundo? Bueno, tú y todos de esto, me imagino, ¿no? Tú y todos los que participaron, pues. Por supuesto que sí. Yo creo que es un espacio para felicitar al gremio quienes han estado participando directamente en las mesas, quienes van participando a título personal en una representación de sus propias empresas. Me parece fundamental decir que además de la agenda legislativa de estos tres años, hubo un proceso, insisto, de eventos, de presentación de informes, de vinculaciones con organizaciones nacionales e internacionales. Y esto es clave también en el trabajo estratégico que han hecho los periodistas, las y los periodistas en Guanajuato y en el momento que estamos viviendo hoy que es la aprobación de una ley que forma un consejo de protección. Muy bien. Gracias, gracias y felicidades. Gracias a ustedes. Un saludo. Un saludo. Raimundo Sandoval desde el Congreso del Estado donde estuvo pendiente, activista en temas precisamente de derechos humanos. Bueno, hasta aquí llegamos.